hola hola cómo están espero que muy bien mire hoy vamos a realizar el proyecto de estos lindos topos tejidos en miyuki en forma de corazón son muy bonitos son como les explicara como muy puliditos muy sencillitos son muy bonitos son todos tiernitos porque son pequeñitos y los pueden utilizar a cualquier hora donde vayan a donde vayan bueno mejor dicho son muy bonitos entonces vamos a empezar este proyecto el cual espero les guste mucho 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 bueno entonces vamos a empezar este proyecto de estos topos en forma de corazón con la primera línea que es de 10 miyukis 3 4 5 7 8 9 y 10 y hacemos lo mismo de siempre hacemos lo mismo de siempre llevamos hasta la mitad del hilo enrollamos enrollamos en el dedo y colocamos metemos la aguja de arriba hacia abajo en el segundo miyuki no en el primero sino en el segundo listo y hacemos lo mismo con los demás miyuki de arriba y hacemos lo mismo con los demás miyuki de arriba hacia abajo hasta completar todos los 10 miyuki de arriba y le vamos a hacer unicated en el segundo listo hasta completar todos los 10 miyuki de arriba hasta completar todos los 10 miyuki de arriba listo, ahí ya tenemos los 10 y entonces vamos a empezar a hacer la parte de abajo, esta parte de aquí son los 10 y vamos a empezar a tejer toda esta parte de abajo hasta llegar a un solo Miyuki entonces colocamos dos Miyuki, un Miyuki perdón y pasamos la aguja por el hilo que está uniendo los dos Miyuki de abajo y la devolvemos y ahí queda miren, es muy fácil listo listo miren, así de fácil es ahora seguimos con la puntada de abajo, con la siguiente hilera y es el mismo procedimiento y esto lo hacemos hasta llegar a uno hasta donde nos toque tejer solamente uno listo bueno, entonces ya tejí todo el triángulo de la parte de abajo y lo que hice fue que llevé la aguja hasta, llevé la aguja por todos los Miyuki hasta salir acá entonces acá voy a colocar dos Miyuki de una vez vamos a tejer allí en el hilo que une el Miyuki la línea de abajo dos y vamos a colocar cinco cinco Miyuki vamos a tejer tres tres cuatro cinco y nos devolvemos volteamos el tejido y nos devolvemos para tejer otros cinco Miyuki seis otra hilera de cinco uno dos tres tres cuatro y el quinto pasamos la aguja por el Miyuki de la hilera de abajo el que sobresale ahí queda el Miyuki al lado entonces luego la aguja la pasamos por el Miyuki del lado y la sacamos en el tercer Miyuki de la hilera de arriba esto se hace para que nos quede hacia afuera listo bueno entonces luego devolvemos la aguja por el Miyuki del lado tirando hacia afuera y luego subimos por el extremo ahí está y ahorita sí ya vamos a tejer cuatro vamos a tejer cuatro tres y dos entonces primera hilera dos dos tres tres cuatro y ahorita subimos con tres estos topitos son muy fáciles de hacer y son divinos son muy lindos y ustedes los pueden hacer en el color que ustedes quieran yo utilicé este Miyuki que es de color rojo brillante color rojo escarlata escarlata pero pero lo pueden hacer rojos negros azules bueno dorados blancos el color que quiera le hicimos tres y vamos a subir para hacer dos los pueden hacer más grandes aumentándoles una hilera a los lados un Miyuki más a los lados listo ahí terminamos con dos y allí ya nos devolvemos entonces bajamos la aguja por todos los Miyuki miren listo y entonces ahorita subimos la aguja al Miyuki de al lado al quinto al quinto esta primera hilera que hicimos es de diez entonces la se tejen de la quinta hacia arriba y luego de la quinta hacia acá pues salimos por la quinta y empezamos a tejer nuestras hileras entonces son dos hileras de cinco luego una de cuatro una de tres y una de dos listo para hacer esta misma parte acá bueno entonces aquí ya terminamos con la última hilera de dos y lo que voy a hacer es empezar a pasar la aguja por todos los Miyuki hasta perderla hasta perder el hilo que no se vea por ningún lado y que ya tenga la plena seguridad de que el tejido queda seguro la subimos la bajamos bueno en fin el hecho es que el hilo nos quede perdido y nos quede bien asegurado entre todos los Miyuki listo ahí ya estuvo bien vamos a partir el nylon lo más cerquita a la punta que se pueda eso y ahorita entonces vamos a pegarlo al topo listo vamos a echarle el pegante al topo listo y lo colocamos allí y esperamos que se seque y ahí nos quedan nuestros lindos topos que los podemos utilizar para cualquier hora cualquier día porque son muy versátiles miren qué belleza no son muy lindos son hermosos y si ustedes trabajan con esto yo sé que les van a encantar a sus clientes les va a fascinar bueno amiguitas muchísimas gracias Dios me las bendiga gracias por llegar a este punto del vídeo por tanto apoyo gracias gracias estamos apenas empezando estamos en el proyecto pues de que este sea un canal muy bueno muy bueno respecto a todas las técnicas que podamos enseñar a todas las ideas que les podamos dar y compartir Dios me las bendiga un gran abrazo chao